Se están peleando porque quieren regar en los árboles del parque, no nos quieren dar agua. Y se están peleando. Lo que tanto temíamos que pasara ya sucedió. Tras un intercambio de palabras, vecinos de la colonia La Purísima en Guadalupe se pelearon por agua potable la noche de lunes. Mediante redes sociales, una ciudadana compartió un video en el que se observa un grupo de vecinos jaloneándose, empujándose y en general agrediéndose físicamente por agua, así como lo ven las imágenes. De acuerdo a la versión de la publicación, la jueza de barrio se encontraba regando los árboles en el sector cuando algunos vecinos la cuestionaron y le pidieron que les proporcionara agua ya que van varios días sin este servicio. Posteriormente se habrían golpeado con los mismos garrafones de plástico ahí en medio de la trifulca e intercambio de palabras. ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde realmente va a llegar esta situación? La desesperación por conseguir un poco de agua porque no se dan a vaso las autoridades, no hay agua garantizada en gran parte del área metropolitana, pero de esta información y más le vamos a estar contando aquí en Telediario del 6. Mientras tanto...